Buen día, mi nombre es Gabriela Gómez, soy bibliotecaria de la Escuela Número 63, Almirante Guillermo Brown, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algo que surgió en el contexto de aislamiento, surgió en un principio como una propuesta de trabajo para el primer ciclo de la escuela, se me ocurrió producir un material para contar una historia de una forma diferente, bueno, ahí se me ocurrió que un teatro de sombras podría ser una buena opción, busqué un cuento que me gustó mucho, que era Los Tres Bandidos, de Tomio y Jérez, bueno, y se lo propuse a la dirección de la escuela, estuvieron de acuerdo, y me puse a trabajar y a organizar los materiales que necesitaba, organizar las figuras en cartulinas negras, bueno, un poco de ensayar a ver cómo lo contaba, y bueno, de una forma muy casera en el pasaplatos de mi casa, lo grabé, se lo envíe a la directora, a la directora le gustó, y así, a través de WhatsApp, lo compartí con todas las docentes del primer ciclo, bueno, en un principio los objetivos de este proyecto, de esta propuesta, eran contribuir al trabajo docente en este contexto de pandemia, y, bueno, poder contar a través de la producción de este material, una historia de una forma distinta, y que fuera también fácil de distribuir en este contexto de ASPO, ¿cierto? Bueno, además, el objetivo también que me proponía era estimular en los niños y las niñas el gusto por la lectura, y bueno, a través de este teatro de sombras, era eso lo que proponía, y promover la lectura a través de esta recreación y del placer que esto produce, ¿no? Bueno, los resultados, a ver, yo veo resultados desde dos puntos de vista. En principio, esto surge como una propuesta, y bueno, si no hubiese tenido adeptos para llevarla a cabo, no hubiese terminado en el proyecto que terminó, de todos modos, la propuesta era para un primer ciclo de una escuela muy grande para ambos turnos, en los que hay dos divisiones por grado. Entonces, estamos hablando de doce grupos, doce grados, de los cuales solo obtuve respuesta de, bueno, de dos grados, de dos docentes, de los dos segundos del turno tarde. Bueno, algo que olvidé comentarles es que el teatro de sombras iba acompañado desde la biblioteca por unas actividades sugeridas, como por ejemplo, que los niños les pusieran nombre a los tres bandidos, o que los sacaran de las sombras a través de alguna expresión que ellos eligieran, el dibujo, un títere, etcétera. A partir de la propuesta, estas docentes de segundo grado les gustó mucho el teatro de sombras y me proponen utilizarlo como disparador para una secuencia didáctica. bueno, como decía yo, el tema de los resultados lo veo desde dos puntos de vista, desde mi lugar, la verdad que de un 100% de una población a la que iba dirigida, bueno, no llegaba ni, no llegó ni a un 20% de adeptos, pero bueno, en el contexto del que estamos hablando, que fue complicado para todos, fue importante. Y bueno, digamos, hasta ahí llenaba mi trabajo, lo que yo pude después saber a través de las señas que pusieron en práctica la secuencia didáctica, es que tuvo muchísima aceptación, que a los niños les gustó mucho, y por supuesto, la masividad de respuesta en la devolución de las secuencias didácticas resueltas. bueno, nada, me gustaría cerrar agradeciendo a la Biblioteca Nacional de Maestros esta oportunidad de poder hacer visible el trabajo de los bibliotecarios, que ya es bastante difícil en la presencialidad, y bueno, en esta etapa de virtualidad, fue bastante complicado también. Muchas gracias. gracias.